Hay que mirar el rebote ese, tío ¿Aparte? ¿Qué pasa? ¿Dónde nos vamos a tirar? Esto es para empezar ¿Aparte? ¿Para que ya no lo hemos pasado? ¿No? Ah, sí, está aquí, mira, vamos a tirarnos ya Esto no lo ha marcado, ¿eh? ¿Aparte? A mí me parece que solo cae un tío con nosotros ¿Sí o qué? Bueno, es que no hay gente Me imagino que no caerá gente ¿Cómo que no? En parque siempre cae gente, ¿no? Sí Pues cada uno con nosotros, guapo ¿Sí? Por cada uno ¿Para qué casa vamos a tirarnos? En la que tú quieras O en esta, ¿no? Esa, venga, vale 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 A mí me parece que vienen dos detrás mía Eh, no Yo tengo una escopeta ¿Tú vienes para acá? Vale Sí, sí, sí Tío, lo del rebote es un tema, ¿eh? Me tiene las orejas ya reventadas Ya está ¿Tú no escuchas rebote, Gonzalo? No Eh, se me ha quedado aquí buqueado el muñeco ¿Dónde estás, tío? Estoy... Estoy para acá, que aquí hay una escopeta para ti ¿Dónde? Pues yo la voy siguiendo ¿Tengo aquí o no? ¿Tengo aquí o no? ¿Dónde estás tú? Aquí, donde Ah, pues voy para acá, Lolo ¿Dónde está, Lolo? Avento por aquí, ven Que viene otro tío, ¿eh? ¿Será el compañero? No, 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 el compañero Se está tumbado ¿Tumbado? Sí, tumbado y reventado Espérate que voy a cogerle su fusil Para tu casa Ven, ven, ven Voy a cambiar el metro Vamos a moverlo, anda, ven Venga, vale Por aquí Hay gente ahí abajo, ¿eh? Pues ya estoy escuchando un nota con la fama Sí, sí, pero tú vente por aquí Mira, ahí hay otro tío Mi papá ya solo por aquí, ven Mueve por ahí ¡Eh, eh, eh! ¿Qué arma lleva? ¿Yo? No Sí, sí, sí Un subfusil ¿Cómo era ese? Ese lleva una M ¿Cómo no? Vale, pues yo no sé si te va a la escopeta Toma Vale, pero él tenía una M Dios, qué pena Vale, tú la has pillado, a verme, ¿no? ¿Cómo entra por aquí, ven? Teddy ¿Sabes por qué te he dicho que no os iremos al parque? ¿Por qué? Porque esta era la zona ¿Esta qué zona es? ¿La zona? Toma, esa es de dos milis, ¿vale? ¿Dónde se va a cerrar la tormenta? ¿Dónde se va a cerrar la tormenta? Ah, vale, muy bien A ver, ese es muy listo Sí, está en la derecha Pero hay que quitar rebote, ¿eh? Repito, ¿eh? Sí, claro Ok, un mini, ¿vale? No, pero te voy a cerrar mi tacha a los dos milis Sí, me lo he dicho Vale, pues vamos para arriba Vamos a loote aquí Con todo, con todo material ¿No tienes material? ¡Gente, gente! ¿Dónde? ¿Por la otra? ¿A dónde? Adentro, creo ¿De la casa? Sí, de esa Ah, sí, está aquí, está aquí ¿Dónde? Está aquí abajo Está aquí abajo Ven Está aquí fuera, ven Es un bot, creo, tío Es un botardo Mira, es un botardo Es un botardo, tío Es un botardo Vale Una aguja al colega, anda Espera Yo estaba pillando una... Mira, está aquí El amigo está aquí El colega está aquí, ven La tormenta No pasa nada Bueno, ya me he hecho dos tres con su fusil, tío Pero tú te tenía que haber puesto eso Si te lo hubieras hecho yo ya Venga, en la siguiente lo hacemos, ¿vale? Vámonos Claro Uh, uh, aquí hay gente, ¿eh? Míralo, allí está Allí está Es un botardo Es un botardo, tío A ponerlo No, no, ya lo ha matado Era un botardiño Hay más gente, ¿eh? Es otro botardiño Vale, está movido, tío Cuidado por detrás, ¿eh? Aquí ya por él, ¿eh? Tumbado y me ha dejado reventado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Que hay gente, ¿eh? Que ahí viene el colega Que viene el colega Estoy a uno de vida, ¿eh? Muerto, papá, a tu casa Buena, buena, buena Venga, me voy a curar yo, ¿vale? Venga, busca Que aquí hay gente Venga, vale Por aquí, perfecto Están dando tiros Pero no sé dónde, tío ¿Por dónde lo ven El modo sordo? No me lo marca El modo sordo, Gonzalo Pues a mí sí Pues por dónde Dime tú, por dónde Uy, nos están disparando Ten cuidado, ¿eh? Uy, uy, uy Por allí, mira, mira Allí enfrente está Mira, mira Vente por aquí Tú ven por aquí Tú ven por aquí Ve saltando, ve saltando Para que no te den ¿Verdad? 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 No lo puedo creer Vale Me han reventado Cuando te los cargo Pues yo te digo Las armas Que me tienes que llevar ¿Vale? No, las armas Están ahí Ya no te las puedo llevar Socio Vale Claro Uy Aquí había quedado pelado Pero he tardado tiempo Tío, en dispararle Que tienes que Cuando vea los nota Tienes que ir saltando Porque te han dado Un esnipazo, ¿eh? Un esnipazo Un esnipazo Tienes que ir Para que lleves una foto Ya se ¿Se da una foto? Sí, a ti Vale Voy a intentar revivirte, tío Vale, vale Mira, ahí hay un tío parado Toma Un esnipazo, gordo Mamá Pero si Pero si papá Me va a revivir Oh, han revivido ahí Gonzalete Han revivido ahí, tío Ahora tengo que esperar Uy, está ahí al cuarto Aquí, gente ¿Ven, Gonzalete? ¿Ven, Gonzalete? ¿Ven? ¿Ven? No, no, hombre Aquí hay dos, tío Se ha salido por aquí Uy, me ha puesto una trampa, tío ¡Ven, Gonzalete! ¡Ven, Gonzalete! ¡Hemos ganado la partida ¡Hemos ganado la partida! ¡Hemos ganado la partida, lujo! Sin revivirte, tío ¡Qué grande, tío! ¿Ven, Gonzalete? ¡No, no, no!